Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Es un vídeo que nunca me hubiese gustado hacer. Hoy es 15 de marzo del 2020. En España estamos en estado de alarma por el coronavirus. Las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad son 6.405 infectados y 198 muertos. Por eso quiero recalcar que esto no es una broma. Quiero que todo el mundo se quede en casa como lo hago yo. No es una gripe cualquiera. Así que por favor, quedaros en casa. Ser solidarios con los sanitarios y con las personas mayores. La gente aún no se cree que esto sea... Se creen que son vacaciones. No es vacaciones. Es muy serio. Ayer la gente se fue a la sierra de Madrid y se lo estaban pasando bien. No señores, no tenéis que hacer eso. Tenéis que quedaros en casa. Así que... ¡A casa! Ahora quiero hablar con vosotros los jóvenes. De 15 a 25 años. Tenéis que ser vosotros los que deis ejemplo de solidaridad. Porque vosotros teméis menos a los problemas. Vosotros, según creéis, que no os afecta. Pero os afecta un tanto por ciento. También podéis ir vosotros a la UBI. Y no vais a tener médicos que os atiendan. Por ejemplo, si tenéis un accidente de coche, primero va a tardar más la ambulancia. Y cuando llegue la ambulancia, lo mismo, no tenéis UBI para salvaros la vida. Así que... ¡También a casa! ¡Ser serios! ¡Solidarios! Así que... ¡Ya lo sabéis! Quiero pedir, por favor, al presidente Pedro Sánchez, que no escatime en recursos para la sanidad. Que están trabajando sin mascarilla, sin protección. Que compre más respiradores para la UBI. Que contrate más sanitarios. Pero eso ¡Ya! Que no tarden en hacerlo, por favor. Protecciones para los cuerpos de seguridad del Estado. Quiero dar las gracias a los cuerpos de seguridad del Estado, porque también están en primera línea. A los cajeros de los supermercados. A la seguridad privada. A los taxistas. A los bomberos. Y a otros tantos más profesionales que me he dejado en el tintero. Y sobre todo, muchas gracias a todos los sanitarios. Ya sean médicos, ATS, celadores... ¡Todos! Que estáis en primera fila. Y os voy a dejar aquí un vídeo para que los veáis. Y el agradecimiento que anoche tenía la gente. ¡Os aplaudo! Y no sé cómo... Lo del corazón. No me sale muy bien. Pero os quiero. Os quiero a todos. Que estáis ahí jugando en la vida. Aquí la gente aplaudiendo. ¡Aplausos! En favor de los enfermeros y médicos que nos están cuidando. ¡Aplausos! Os damos a todos las gracias. ¡Aplausos! Y ya para terminar, os quiero dar unas pautas para no coger el virus. Tenéis que salir lo imprescindible. Si tenéis que trabajar, a trabajar y a la vuelta a casa. El metro y medio, que no falte. Mascarillas si podéis. Guantes de lates. Lavaros las manos siempre que podáis. No tocaros los ojos, la nariz y la boca. Los niños, no tenéis que sacarlos tampoco. Los jóvenes, no podéis ir a hacer guateques y con otros jóvenes a otras casas. Tenéis que quedaros en casa también. Y los que tenemos perros, sacar el perro lo justito y a casa también. Así que, ¡yo me quedo en casa!